Gracias por continuar con nosotros, como anunciábamos hace un momentico, para María de los Ángeles, para Jorge Miralli, para mí es un gran honor tener en esta escena al doctor Iván Silva. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Buenos días, RD. La verdad es que es un gran placer estar por acá. Ya el doctor es parte de este espacio. Así es, así es. Doctor, ¿cómo está su provincia? ¿Cómo está la Romana después de la pandemia? ¿Han logrado recuperarse los empleos? ¿Cómo se está encaminando la provincia? Sí, así es. Nosotros, la Romana fue una de las provincias que primero comenzó el proceso de recuperación. Tú sabes que nosotros tenemos allá... Y vacunó a toda su gente temprano. Sí, sí, muy bien. Es decir, el trabajo que se hizo, eso a lo público en la Romana fue excelente en la parte de la prevención y de la vacunación. Nosotros tenemos allá un puerto, es el único sistema que tiene esa dualidad y que es privado. Es decir, mucha gente, muchos turistas entran al puerto, pasan al aeropuerto y hacen tránsito por la Romana. Y también entran al aeropuerto y después entran a los barcos. Y ese proceso pues comenzó ya. Esos turistas a veces están 24, 48 horas en la Romana, salen al pueblo, caminan, conocen. Otros se quedan ahí en casa de campo, pero la verdad es que la parte del turismo, pues nosotros la recuperamos rápidamente después de la pandemia. También las empresas de zona franca, pues ellas en su gran mayoría mantuvieron todo ese trajín de trabajo. Es decir, casi ninguna de las empresas más importantes, como por ejemplo la Tabacalera de García, cerró en los momentos de pandemia, sino que ellos mantuvieron esa prevención del distanciamiento, las mascarillas, el lavado de las manos, etc. Y se mantuvieron trabajando. La verdad es que la Romana se recuperó rápido, gracias a Dios, y nosotros nos sentimos muy contentos. Nosotros abrimos cuatro oficinas senatoriales, una en cada uno de los municipios. Ahorita fuera de cámara estábamos hablando del crecimiento tan grande que ha tenido nuestra provincia y nuestros municipios. Y nosotros, pues, por esa distancia tan grande, pues colocamos oficinas en cada uno de ellos para que así la gente estuviera cerca de sus senadores, estuviera cerca de nosotros, nosotros poder escucharlos, poder atender sus inquietudes, sus necesidades. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. La Romana tiene la característica de que su principal fuente de turistas es el crucerismo. Es el crucerismo, así es. Doctor. Así es, es el crucerismo. Definitivamente, ahí llegan cruceros gigantescos. Es decir, ese muelle está preparado para albergar, pues, cruceros de los más grandes que existen en el mundo. Es un muelle de primer nivel, es muy bonito el muelle. Yo lo visité, tan pronto nosotros salimos como senador electo. Una de las primeras visitas que hice fue el aeropuerto y el muelle, y me lo mostraron, y es algo impresionante el muelle. Así de fuera, uno no se da cuenta, pero cuando uno entra, es un muelle muy moderno, está muy bien preparado. ¿Por qué a usted le inspiró crear un proyecto de ley para proteger el empleo de los pilotos? ¿Qué progreso hubo con eso? Pero, ¿por qué le inspiró? Porque si no es la Romana, su principal fuente no es el aeropuerto, porque ese aeropuerto tiene muy poco realmente movimiento. No, no, la verdad es que tiene muchísimo movimiento. Te digo que trasean... Pues yo oigo poca gente diciendo, me voy a volar por la Romana. Bueno. Y que por Punta Cana se van más rápido por la Romana. Lo que pasa es que, oye, es que... ¿Somora Charta? Sí, es una situación bien extraña. Es que vienen y de ahí hacen la transición, es decir, se van al barco. Al barco. O del barco se van al aeropuerto, pero son más de 400 mil turistas que pasan por ahí. ¡Wow! En un año. En el año. Sí, es mucho. Es mucho. Yo también pensaba eso, es decir, cuando yo fui y hice la visita, ellos me explicaron cómo era que funcionaba el aeropuerto y cómo era que funcionaba el muelle. Y es que las dos cosas, tener el mismo dueño, ellos tienen esa gran ventaja de haber... Y produjeron un sistema para que los turistas puedan transferirse de un lugar a otro, decir, de los barcos a los aviones y de los aviones a los barcos. Y la verdad que ha sido un éxito, ¿no? Ahí pasa mucho turismo. Aunque hay algunos de ellos que vienen ya privados, de gente muy rica que se hospeda en casa de campo y todo eso. Pero la cantidad de turistas que pasan por ahí es impresionante. Yo mismo, yo no lo sabía, yo nunca pensé que en ese aeropuerto llegaba tanto turismo. Doctor, los congresistas que vienen aquí, yo le hago la misma pregunta. ¿Llegará aquel día en que tengamos un código penal en la República Dominicana? Ustedes se comprometieron como partido, el presidente se comprometió con el país. Yo tenía la esperanza cuando ese discurso maravilloso de Pacheco, de que eso se iba a aprobar. Pero va como el cangrejo el tema del código penal. ¿Por qué no se puede poner lo general por encima de lo particular? Y mire que yo estoy con las tres causales, pero si no se pueden poner las causales, vamos a aprobar el código con causales o sin causales. Sí. Nosotros cuando llegó al Senado de la República, nosotros lo estudiamos, llegó de la Cámara de Diputados, después volvió de nuevo a la Cámara de Diputados. Sí, ustedes tuvieron un ejercicio porque les llegó al término de una legislatura, lo leyeron y dijeron, muere aquí, pero lo vamos a retomar. Y lo retomaron en la próxima y lo aprobaron realmente. Sí, lo aprobamos. Pero parece que es una acción de gobierno de no aprobar el código. Volvió a la Cámara de Diputados y yo la verdad es que no entiendo bien, no entiendo por qué está estancado ahí, por qué se ha quedado ahí. Si ellos ya lo vieron, ya ellos también lo revisaron, tal vez hay algunas pequeñas modificaciones que se le pusieron, pero ya no tiene sentido de que continúe en las manos de los diputados. Yo entiendo que ya es tiempo de que lo aprobemos. Si el país lo necesita, yo no le veo ahí tantos problemas como para que se retenga más. La verdad es que yo no lo puedo entender. ¿No será que el gobierno o el PRM no quieren que ese tema se aborde en un escenario preelectoral? Porque podría generar un costo político. Bueno, faltan dos años todavía para las elecciones. Yo no creo que eso nos vaya a costar tanto desde el punto de vista electoral. Creo que hay otros intereses ahí, creo que hay otros problemas ahí, que nosotros no tenemos conocimiento. O sea, yo mismo no tengo conocimiento de qué sucede exactamente y por qué se durmió. Donde sí hay intereses, claro, Silva, es en el caso de la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué usted le ha sacado los pies a la Ley de Seguridad Social? Yo creí que usted iba a ser un buen soporte, porque usted es médico, profesional, conoce la problemática del sector. Hombre como usted que tiene que pelear esa ley, la modificación de esa ley. Mira lo que sucedió. Usted hasta renunció de la comisión, doctor. No, 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 fue la extinción de dominio. Ah, ok. Hay una siguiente pregunta, porque hay una controversia ahí. Pero déjame explicarte lo de la Seguridad Social. Nosotros llega la modificación, la orden de la modificación, que es la misma ley que nos ordena a nosotros hacer una modificación integral. Claro, a los 10 años, una revisión. Llega a la Comisión de Seguridad Social. En la Comisión de Seguridad Social, Bautas Rojas propone crear una comisión bicameral para agilizar el proceso. Nosotros no nos negamos. Nosotros decimos, Bautas, ¿por qué vamos a crear una comisión bicameral? Vamos nosotros a estudiarla. Vamos a sacar un buen proyecto y vamos a mandar a la Cámara de Diputados, como tiene que ser. No, no, vamos a hacer una comisión bicameral. Hicieron la comisión bicameral. La comisión bicameral, eso toma un tiempo, crear esa comisión. ¿Por qué se pierde todo ese tiempo? Entonces, la comisión bicameral empieza a hacer vistas públicas. No, un paneo por el país, un tour. Una cosa, un tour por el país. ¿Sabes cuánto tiempo se ha perdido ahí? Dos años. Casi dos años se perdieron. Es decir, ¿qué va a suceder ahora? Ya ahora nosotros terminamos, ya las comisiones cierran. Un mes de trabajo le queda. ¿Queda un mes de trabajo? ¿Tú sabes cuántas páginas nosotros leímos en ese casi dos años de esa vistas públicas, las discusiones, 60 páginas, de 540 páginas que tiene la ley? Nada más. Se tomarán años. 60 páginas fue la que leímos. Ay, madre. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente esa comisión tiene la intención de estudiar esa ley? No, no, no. No, no la tiene. No la tiene, fue todo, hicieron una especie de película para retrasar todo este proceso, accidentarlo. Pero hombres como ustedes que son médicos, que ejercen, tienen que asumir ese tema porque está huérfana la ley. Lo estamos asumiendo, pero lo estamos asumiendo de una manera responsable. Yo no veo ahora venir con una irresponsabilidad de irme, de que meter aquí en un hotel, de que un fin de semana, de que ahora a decir que estamos estudiando la ley. Ajá, ¿y qué pasó en estos dos años? ¿Qué ustedes hicieron en estos dos años? Pasárselas relajando con la ley. Se fueron a un risor a estudiar el código y de allá para acá vino peor. Por otro lado, el PRM dio una rueda de prensa a los senadores del PRM sobre la ley de revalorización patrimonial, diciendo que si no se aprobaba era culpa del PLD. Pero entonces Iván Lorenzo, en una también rueda de prensa, manifestó que en el punto de lo que tenía que ver con dinero, los paraísos fiscales, el PRM se echó para atrás, tuvo un desacuerdo. Y por otro lado, Víctor Fadula ha dicho... No, que Catrén se paró y se fue. ...que tienen los audios de esas reuniones para confirmar la versión del Partido de la Liberación Dominicana. Usted que fue parte de esa comisión y que renunció a esa comisión, ¿cuál es la versión suya de los hechos? Mira, nosotros fuimos elegidos para participar en esa comisión. La comisión comienza... tenemos una matriz que viene de la ONU, está ahí colocada la matriz. Hay dos proponentes, colegas senadores, que también proponen dos matrices más. Una es Antonio Taveras y el otro es Félix Bautista. De una manera un poco extraña, se elimina la matriz de la ONU y se unifican la matriz de Antonio Taveras y la matriz de Félix Bautista. Nosotros le decimos al presidente de la comisión que por qué eliminamos la matriz original. ¿Por qué tiene que eliminarse? Ok, que se unifiquen esas dos matrices, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué tenemos que eliminar la otra matriz? Debe irse por lo menos un ejercicio de comparación respecto a esa origen. Claro, pero se insistió, óyeme bien, se insistió en que se sacara esa matriz, que esa matriz no la querían ahí. Nosotros hacemos un análisis y lo entregamos al presidente de la comisión. Cuando ocurre ese accidente, esa situación fue que comenzó esa comisión, para que ustedes entiendan. Cuando ocurre ese accidente, nosotros mandamos al presidente de la comisión una comunicación por escrito. El presidente de la comisión nunca nos dio a nosotros ninguna respuesta. Después, como ya solamente se queda la unificación de las dos matrices de los dos congresistas, nosotros hacemos un análisis de esa matriz. Un análisis que tiene alrededor de 30, 32 páginas. Está colgado en nuestra página de Facebook y de Instagram también. Y se lo entregamos al presidente de la comisión, junto con la renuncia. Con esa comisión bicameral pasó lo mismo que con la ley de seguridad social. Todo este tiempo perdido, perdiendo el tiempo que si... Pues el objetivo es que no se apruebe en ningún otro proyecto. Y lo grande es que al final lo que termina, es decir, lo que se terminó... El producto es una matriz, es una ley de adquisición de dominio, que no va a meter preso a nadie, ni le va a quitar bienes a nadie. Esa que está ahí, esa. Esa que nosotros le hicimos el análisis. Que ahí estuvo la opinión del CONEP. Ahí estuvo la opinión de firmas de abogados importantísimas de aquí de la capital y de nuestro país. Personas también con mucho prestigio también hicieron, dieron su opinión porque se abrieron vistas públicas y todo eso. Es una ley que simple y sencillamente lo que va a hacer es que te va a llevar a ti, te coge y te lleva a los tribunales ordinarios, a la Cámara Civil, a la Cámara Penal. Eso es lo único que va a hacer esa ley. Eso es lo que va a hacer que va a prolongar más los procesos, lo va a complicar mucho más los procesos, porque es esa ambigüedad. Esa ambigüedad que se ve también en otras leyes que nosotros tenemos. Tú ves ese ejercicio que nosotros hicimos con la ley 5785 del 4 de enero de 1962, que fue cuando la muerte de Trujillo. Que nosotros, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, coge todas las propiedades de Trujillo y las... Nosotros hicimos ya un ejercicio de ley de decisión de dominio. Nosotros sabemos cómo hacerla. Y podemos hacer una bien eficiente. Podemos hacer una bien eficaz para verdaderamente quitarle los bienes ilícitos a mucha gente que se hizo multimillonario de la noche a la mañana. Nosotros lo tenemos. Nosotros ya lo hemos hecho. Pero esa, esa que está ahí, ese mamotreto que así como yo lo llamé, ese mamotreto que hicieron ahí, esa no va a cumplir con los requisitos. O sea, que usted no va a votar por ese proyecto. No, pero jamás, jamás en la vida. ¿Por qué no me responden ellos? ¿Por qué Catrey no me responde? ¿Por qué no me ha dado una respuesta al análisis que nosotros hicimos? ¿Por qué no se atreve a responderme? ¿Por qué no me llama? Ninguno de ellos atreve a responderme. Tú ves ese brincoleo que tienen ahora los congresistas del PLD y de la fuerza del pueblo. Ellos saben muy bien que esa ley no va a servir para absolutamente nada. Ellos lo saben. Todo eso es un proceso para dilatarlo. Solamente queda un mes ya. Política. Están apostando a que llegue este mes y se crean nuevas comisiones. Y hay que empezar todo de nuevo. Hay que empezar de cero. Hay elección de bufete el próximo 16 de agosto y puede cambiar todo. ¿Cuál es la situación en torno a esa situación que se vive en el Senado? Porque parece que los senadores no quieren a su presidente. No, no quieren, no lo quieren. No quieren al pueblo de Eduardo Estrella. Ni los diputados no quieren. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese hombre nada más lo quiere, Luis? ¿Usted está con Eduardo, doctor? No, yo no estoy con Eduardo. Yo estoy... Todo el mundo quiere a Ricardo, ¿eh? Nosotros... Es que todo el mundo quiere a Ricardo. Mira, hay cierto malestar. Hay cierto malestar y... De todas las bancadas. Creo que es más bien un malestar político. ¿Por qué? Porque nosotros como PRMistas entendemos que necesitamos un presidente del PRM. Es verdad. Y entonces, don Eduardo ha tenido que lidiar con esa situación durante dos años. Se mandó... Hay una comunicación de los senadores del PRM pidiendo... Pero él sabe que no lo quieren, que se vaya de ahí. Pidiéndole a la dirección del partido que un PRMista asuma la dirección. Pero aparentemente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está pasando lo mismo. Hay una pequeña revuelta ahí. Y a Pacheco lo quieren, pero... Pero, o sea, la alternabilidad es buena. Sí, claro. Ya pasaron los años. Exacto. Sería saludable. Yo creo que sería saludable. Es decir, que haya un cambio también en la Cámara de Diputados. Iván, yo veo al presidente caminando el país, pero yo no lo he visto por la Romana. Él va a Punta Cana por lo menos dos veces al mes, con inversiones, con anuncios, con... Pero brinca a la Romana. ¿Tú has hablado con él? Ha ido tres veces. ¿Tú no has hablado con él a ver qué está pasando, que el presidente no va a la Romana? No, él ha ido tres veces. Ha estado con nosotros por allá tres veces. Entonces, estuvimos haciendo inauguraciones de un hotel en Caleta, haciendo inauguraciones también en Casa de Campo. Sí, pero esas son inversiones privadas. Yo no veo la acción propia del gobierno en la Romana. Entonces... Brilla por su ausencia en este momento, Iván. Nosotros en la Romana, del presupuesto, nos asignaron unos 500 millones de pesos. Dentro de las obras que estamos realizando ahora mismo es una... Nosotros tenemos un polideportivo muy hermoso, muy bonito, muy grande, el Leóncio Mercedes, y estaba completamente destruido. Tuvimos que arreglar el tabloncillo, las pantallas, todo el techo. Sí, tuvimos que restablecerlo por completo. También la Villa Olímpica de la Romana, que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, también nosotros estamos forzando, estamos presionando para que se haga una... que se... en auxilio de todo eso, porque todo eso también ha quedado... Hay un gran progreso en la Romana, pero se nota más la mano del sector privado que la del gobierno. Siempre ha sido así en la Romana. Déjame decir, la Central Romana ha tenido una gran incidencia en el desarrollo de los municipios, de las provincias. La Central Romana ha sido una mano amiga para nosotros los romanenses. Y ahora en el gobierno de Luis, pues, dentro de otras obras que también ha ido realizando, ha ido terminando también cosas que se habían comenzado en el gobierno anterior. El asfaltado de las calles que ahora mismo está... Sí, eso notamos, que estaban trabajando. Iván, gracias. Tenemos que hablar de tu reelección. Sácate un ratito para que vengas por aquí, porque el tema de tu reelección también, porque tengo entendido que es reelección por reelección lo que hay en el PRM. Gracias, Iván. Iván Silva, que es el senador de la Romana. Amigo, y parte de este espacio desde su inicio. Aquí inició él su campaña. Y así sencillo como es, siempre con nosotros y no ha cambiado. Gracias, Iván. Suerte en este ejercicio que te has dedicado de la actividad política. Señores, para María, para Jorge, para mí un gran placer. Nos vemos mañana. Gracias.